Bueno, continuamos con más de Doctor Gev, la verdad que tenemos invitados de primer nivel hoy. También les cuento que, bueno, podés inscribirte, podés entrar a mi canal de YouTube Germán Frechow y entras al canal de YouTube. Hoy tenemos invitados de primer nivel, tenemos también a Raquel Vázquez que viene de España, que dentro de un ratito vamos a hablar con ella porque nos va a comentar de esta cruzada mundial de fe que va a haber acá en la región. Pero mientras tanto estamos con otras invitadas de lujo, son de los honores que nos damos, ¿no? Nieves, ¿cómo estás Nieves? Bienvenida. Muy buenas tardes a ustedes. De la Fundación Coetí y Fundación Mariposa Nieves. Ya estuviste acá en Nieves. Sí, sí, varias oportunidades. Te hemos tratado bien, ¿cierto? Sí, totalmente. Perfecto. Y la señorita... Patricia Escalante, como parte del equipo aquí acompañando a Nieves, somos la fundadora de los Premios Hermanas Mirabal. Ah, perfecto. Patricia, bienvenida. Espero que se sientan cómodos. Ayer estuvimos justamente en legislatura viendo lo que son estos premios. Contame un poquito, Nieves, cómo es el tema del premio. Bueno, mira, te contamos a vos y a toda la gente que nos está viendo de que el premio nació en el año 2021, en plena pandemia del COVID, con la intención justamente de visibilizar el trabajo que hacen muchísimas mujeres de toda nuestra provincia. Mujeres, muchas de ellas resilientes, víctimas de violencia. Y con mi compañera lo que buscamos justamente es reconocer a todas esas mujeres que se han rearmado, se han repoderado, han salido adelante. Acá tenemos una, ¿no? Sí, totalmente. Acá vamos a tener a una de nuestras mariposas 2024. Y a esta altura llevamos ya reconocida más de 100 mujeres. Te cuento, Nieves, es del programa Doctor Herfeta. Ay, bueno. Así que ella pertenece a nosotros. Así que estamos contentos. Gracias por el premio. Ha participado en varias oportunidades con Cometí también. No, no más vale. Sí, sí. Bueno, Nieves, la verdad que te felicito. Genial lo que tuvieron el otro día. Ahora vamos a mostrar unas imágenes de lo que fue el evento. Me encantó, sobre todo, que puedan premiar a estas mujeres que tienen esta trayectoria, esta lucha, y son mujeres que realmente inspiran a otras mujeres a ser mejores. Totalmente. No solo mujeres de nuestra provincia, sino ya hoy el premio ya trascendió. Y tenemos desde el año pasado provincias como Olchaco, Formosa, Misiones, Santa Fe. Digamos que el premio va creciendo, pero con la intención justamente de reconocer a tantas mujeres como nosotras que producen ese cambio positivo, ese impacto positivo en la comunidad, y que vienen justamente de organizaciones sociales, de fundaciones, que trabajan totalmente a honoren en pos de la comunidad y que tienen una gran empatía con su entorno. Bueno, buenísimo. ¿Cómo ven ustedes mujeres empoderadas, mujeres de cohetí, mujeres de mariposa, esta lucha universitaria que se está dando en la Argentina? Genial. Banco de la educación pública gratuita para todos. Soy egresada de la Facultad de Derecho de la UNE, así que banco a la facultad. Me parece excelente que los sindicatos, organizaciones sociales, políticos, todos los sectores salgan a acompañar a los estudiantes porque todos tenemos hijos en la facultad, tenemos primos, sobrinos, hermanos, y es una lucha de todo el pueblo argentino el de pelear por la universidad pública y gratuita. Pero para vos está en riesgo la universidad pública. Sí, hoy sí. ¿Por qué pensás eso, Nieves? Sí, porque si se dé financia a las universidades, creo que mucha gente va a quedar fuera de la universidad. Pero a vos te parece que está mal pedirle que rindan cuenta a las universidades. La universidad de la UNE rinde cuenta, tengo muy entendido, sobre todo en la Facultad de Derecho, la de Medicina, con las cuales mantenemos convenio, que hacen un trabajo fenomenal. No lo dudo, no lo dudo. Porque nosotros trabajamos con ellos también. Yo soy egresado de la UNE también, pero bueno, acá va a estar el señor Tequer Romero, nos ha dicho que realmente no rinde realmente cuenta. Bueno, él se basa en una información a nivel nacional de que las facturas no las rinden. No sé de dónde saldrá la información, si es fundamentada o no, no tengo idea de dónde sale la información. Pero sé, conozco las instituciones, conozco la Universidad de Derecho, conozco varias universidades con las que nos relacionamos. Sabemos que las universidades tienen bien invertido. El solo hecho de ingresar a la UNE, a la Facultad de Derecho, de cualquiera de las dos direcciones, uno se da cuenta de los avances que tiene, la tecnología que tiene, lo avanzada que está en la universidad. Pero te pregunto, ¿por qué no rendir la factura? ¿Por qué no transparentar? Me parece que eso habría que preguntar al decano si se rinde o no. Tengo entendido que... Aparentemente el punto es que no se rinden las facturas adecuadas para... ¿No pensás que si las universidades no rinden cuenta, le van a seguir enviando dinero? Y ese es el punto. Me parece que... Ese es el punto. Que ahí hay que... Mira, qué lástima que nos lo tenemos acá. Bueno, ¿querés pasar, Taque? ¿Querés pasar un segundito? Y me parece que los centros de estudiantes... Vamos a invitarlo a Teque también, porque ya que estamos hablando de lo que pasa en la universidad, vamos a hablar... Acá tenés el micrófono, Teque. Deja ahí, eso mismo. Bueno, bienvenido, Teque. Vamos a tratar de... Ahí está. Entra, o si no, Julita, sentate ahí al lado. Ahí estamos. Ahí está. Televisión en vivo. Bueno, tenemos poco tiempo, lamentablemente, pero me encanta esto de Nieves Dice, por ejemplo, que... Tenemos opiniones diferentes. No, me encanta. Respecto a la opinión de, no sé si es colega o no es colega. Es abogado, sí, es abogado. El doctor Romero, sí. No lo conozco, pero eso respeto a la opinión del colega. Es muy conocido. Hay que, para no extendernos mucho en el tiempo, doctora, pero yo quiero señalar, digamos, las cuestiones que van de fondo. Cuando la Universidad Nacional del Nordeste, por ejemplo, solamente habla de auditorías con la AGN que no las hicieron, por cierto. Porque está claro el kirchnerismo todavía, ¿no? Todavía no hubo ninguna sola auditoría de la AGN sobre la Universidad Nacional del Nordeste. Si bien hace poco se sometió, dijo que se iba a someter a una... Hubo una de las AGN sobre la plata, ¿eh? Sobre la plata. Pero todavía no existe ninguna, esa es la verdad. Claro. O sea, tampoco existe un informe de la Sindicatura General de la Nación, que es la CIGEN, que también buscamos que acepten la auditoría de la CIGEN porque las universidades no se quieren someter a la CIGEN, sí se quieren someter a la AGN. Eso es por un lado. Pero después si uno busca, realmente no encuentra ninguna información pública respecto de las rendiciones de cuenta que efectivamente puede ser que cada facultad rinda cuenta internamente porque existe una unidad auditora interna. Pero no presenta facturas, digamos, ¿no? Sí, pero que los puede presentar, pero después eso no presenta un informe final al público respecto de la situación real de cada facultad. Una cosa es la facultad que puede ser que rinda cuenta con la universidad, porque cada facultad en definitiva, digamos, tiene su propia autonomía de gastos, pero después la universidad no rinde cuentas en definitiva públicas. Porque cada vez que hay, o sea, cada balance, por ejemplo, uno no se encuentra. Claro, pero tendría que, si vamos a pedirle a la universidad que rinda cuentas públicas, también lo tendrían que hacer todos los organismos de gobierno. Todos los organismos del gobierno rinden. Eso, bueno, sí, es algo que tiene que estar publicado. Muy buena tu postura, está bien. Todos los organismos del gobierno rinden cuentas, por eso se pueden hacer auditorías, que el gobierno nacional está avanzando en muchas auditorías. Y justamente por eso se pueden hacer auditorías porque hay... Pero lo que pasa es que hay que transparentar cuando hay fondos públicos del Estado que pagamos todo. Por supuesto, es que... Yo creo que también... De vuelta, digo, todos los debates, como con la doctora, que podemos estar en desacuerdo, pero todos los debates se pueden dar y decir, bueno, nosotros necesitamos más recursos por este motivo, perfecto. Pero ahora, ¿cómo nosotros vamos a saber? Tengo entendido que los recursos que están reclamando, porque estamos en contacto, incluso nosotros tenemos un programa en la radio universidad todos los días sábados. Ah, mirá, mirá, justito. Nosotros tenemos un programa ahí donde se invita y se habla de todo un poco. Sí, sí, sí. Y sé que los recursos que las universidades están reclamando es para los profesionales, para los profesores específicamente, para los no profesores, es decir, para toda la gente que trabaja, los no docentes que trabajan en las universidades, porque tengo entendido que los sueldos han quedado muy devaluados. Eso es lo que se está reclamando. El Estado Nacional, que sí, eso se maneja por una paritaria, efectivamente, y el Estado Nacional ha ofrecido en esa paritaria 6% por sobre la inflación de este año. Entonces, digamos, el Estado Nacional quiere empezar el camino de recomponer los salarios como lo están haciendo todos los salarios de manera paulatina y bastante, si se quiere, modesta en lo que es la recomposición del salario real. Entonces, para iniciar de alguna manera, me parece que es una buena oferta, sin embargo fue rechazada, digamos, más allá a de que pueden ser que no estén de acuerdo, se me hace que rechazarla de por sí y no continuar, digamos, con la conversación a posteriori, se me hace que es un poco... A ver, puede ser lo que dice acá la doctora, lo que dice Nieves, que ella ve la inversión, digamos, ¿no? Totalmente, la inversión se ve en el nivel, digamos, de la empresa. No estaría mal, también lo que dice Teque, en transparentar ese flujo de dinero para que toda la sociedad vea... Te digo más, nosotros hemos participado dentro de un proyecto que llevó a cabo la Facultad de Medicina. Yo fui la primera abogada que ingresa dentro de un proyecto de la Facultad de Medicina y una OPS de nuestra institución. María Ramírez fue la primera OPS que ingresa dentro de un proyecto que realiza la Facultad de Medicina, donde no somos médicos ni estudiantes de medicina. Y la verdad que el proyecto y lo que se logró comprar con esos proyectos es de una dimensión y el impacto que tiene en la comunidad estudiantil de la Facultad de Medicina. Los proyectos fueron... Es una muy inversión, ¿entendés? No lo damos en duda de eso, pero es un caso. Es un caso. Lo que pasa es que esto, estamos hablando de más de 90 millones de dólares y ahí pueden haber cuestiones que cuanto más transparente sea el flujo... Porque, a ver, si vos le das plata a alguien, ese alguien tiene que rendirte cuenta. Totalmente. Sobre todo si un funcionario público. Totalmente, totalmente. Eso, claro, claro. Bueno, lamentablemente el tema... Bueno, todos somos de la UNA, todos egresados de la UNA, y la verdad que yo agradezco a la UNA, hemos estudiado tranquilamente, nos hemos recibido felizmente y amamos nuestra universidad pública. Por supuesto que sí. Eso no está en riesgo, la universidad pública va a seguir, ni para nada está en riesgo. Yo creo que esto, el ADN argentino es la universidad justamente pública. Totalmente. Así que, bueno, gracias, Neve, por estar. No, por favor. Me encantó que estés con nosotros. Patricia, gracias por estar. Lamentablemente, yo me quedaría dos horas, dos horas más, porque acá hay mucho para hablar. Pero tenemos también una invitada que vino de Nigeria, que es española, y nos va a comentar un poquito un evento internacional que está por pasar acá en Corrientes, perdón, en Resistencia, en toda la región. Pero gracias a Teke también por estar, y bueno, Julia, que estás en nuestro equipo. Después lo vamos a invitar con más tiempo. Por supuesto, así te contamos quiénes son todas las premiadas, y también mi compañera te puede hablar de todo lo que significa para nosotros el premio. Mil disculpas por el poco tiempo. Mil disculpas. Bueno, gracias, vamos a otro corte, y seguimos con más de Doctor Herf. La cruzada en Argentina con la pastora Evelyn Joshua tendrá lugar el viernes 11 y sábado 12 de octubre del 2024 en el Auditorio Portal del Cielo, Resistencia Chaco, Argentina. Entrada gratuita. Si tienes algún desafío de salud y quieres formar parte de la línea de oración, debes reunirte con el equipo de la SCOAN antes de la cruzada para el registro. Por favor, trae tu informe médico y cualquier dispositivo médico que estés usando. Fechas. Del viernes 27 de septiembre al miércoles 9 de octubre del 2024. Horario. De 10 am a 7 pm. De lunes a sábado. Lugar. Centro Cristiano de Arribamiento. Avenida 25 de Mayo 637. Resistencia Chaco, Argentina. Para más información, por favor, llama a los siguientes números. más 549-362-416-2322 o bien al más 549-362-416-1806 o visita www.evelinyosoargentina.com Prepara tu corazón para recibir. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! No pueden ser por tener. ¡Suscríbete! 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 Pues mira, el profeta Tibilloso, que éramos sabios, siempre nos decía Tu enfermedad, tu problema no es como el de los demás El tuyo no es para muerte, es para testimonio Tu problema es para testimonio Si miras con los ojos de la fe, comprendes que en el mundo hay tribulación Es algo que aunque caminos con Dios no puedes evitar Pero sí puedes evitar pasarlo solo Porque cuando llevas el amor de Dios en tu corazón Alguien está caminando contigo Alguien que es más sabio que tú, más fuerte que tú El Espíritu de Dios te va acompañando por las situaciones Entonces comentábamos antes que son tiempos revueltos Son tiempos muy difíciles El ser humano está en crisis, hay pobreza, hay enfermedad Hay discusiones en casa Incluso personas que puedan ser muy ricas, tenerlo todo A lo mejor cierran la puerta y tienen pensamientos de suicidio Porque la soledad es mala Y esa soledad solo la puede romper la presencia de Dios en nuestro corazón Así que en tiempos de tribulación Cuando uno camina con Jesús Yo me acuerdo siempre de esta escena Que estaba en la barca Todos, no, no te importamos Nos vamos a morir Y él estaba reposado en una paz Que sobrepasa todo entendimiento Jesús tenía, claro Estaba en los brazos del Padre Así que procuremos conocer de Dios Y en esos tiempos revueltos Encontrar esa paz en Jesús Reclinarnos ante, también en su pecho Él le dice, hombres de poca fe, ¿no? Ese segmento, ¿no? Yo me imagino la tempestad de un barco que viene Una tormenta Y uno cree que el barco va a girar, ¿no? Y la paz de Dios nos lleva a atravesar esto, ¿no? Estas tormentas en paz Bueno, la verdad Tu testimonio De vivir en Nigeria ¿Cómo es esto? De vivir en una cultura diferente Quizás en el mismo espíritu Sentís que es lo mismo ¿Cómo es? Sí, la verdad es que Yo no siento que yo viva en Nigeria Yo vivo en un cachito del cielo en la tierra Ah, perfecto De verdad que ese sitio es muy especial Por eso yo cuando fui Noté ese amor El espíritu de servicio de la gente cuando llegas Los servidores en la casa Todos los equipos Portan un amor de Dios Que no es fingido de verdad De la manera en que se trabaja Con el hambre Que se trabaja para alcanzar las necesidades de los demás Para ayudar Es un amor Que no es un amor terrenal No es un amor del hombre El amor de Dios está allí Y hay mucha fe La gente es muy sencilla Y buscan de Dios genuinamente Con un corazón de verdad Entonces esa puerta Sobre este ministerio Es como un portal abierto Lo llamamos el cielo en la tierra Porque milagros pasan Sanidades, liberaciones Pasan así Así como respirar ¿Viste milagros así en vivo? Yo los disfruto cada domingo En los servicios dominicales Para mí lo sorprendente sería Que alguien no fuera sano Cuando tú caminas con Dios Cuando la presencia de Dios El espíritu de Dios Está en un lugar Lo demás llega por añadidura Si realmente Jesucristo está en la casa Y está en la escuad El espíritu de Dios Obra ya desde los tiempos De la adoración Al principio De cada domingo Vemos fibromas caer al suelo Cosas que no son explicables Para la mente humana Pero es que Jesús Rompe yugos Entonces hay que experimentar eso Hay que venir a este evento Porque esta magnitud De ministerio Que venga Desde África Este equipo Que venga la pastora Evelyn Yosua Que es una mujer Tan usada por Dios Tan usada Tan sabia Que porta esa unción Ese manto Con los evangelistas A ministrar La entrada es gratuita Completamente Todo se está haciendo Por amor a Dios Y por amor A esta tierra Entonces ese día 11 y 12 de octubre A las 11 de la mañana Se abre la puerta Y hay que estar ahí Y si no conoces de Dios Lo vas a experimentar Si vos estás pasando Algún momento complicado Difícil en tu vida Vamos a pedirle Ya que está Raquel Con nosotros Vamos a aprovechar La presencia Raquel Para pedirle Una oración Sobre tu vida Vos que estás del otro lado Vamos a aprovecharte Raquel Y pedirte Una oración Para el que está Del otro lado Pasando algún tipo De problema O que tenga en su corazón Caminar con Jesucristo Vamos a hacer esta oración Pero las personas Por favor Que estén enfrentando Dificultades Desafíos médicos Que tengan enfermedades Estamos haciendo algo Que se llama Registro para la línea De oración Allí Esta oración Que tú estás queriendo Para la gente Que te ve por sanidad La van a tener Tienen que venir Por favor Al Centro Cristiano De Avivamiento Centro Cristiano De Avivamiento Que está en la avenida 25 de mayo 637 En resistencia Exacto De 10 de la mañana A 7 de la tarde Ininterrumpidamente De lunes Ahora van a aparecer Los teléfonos ahí Para que vos puedas comunicarte Y justamente Inscribirte Para este ministerio De sanidad Y de fe Ahora sí Vamos con una oración De Raquel Y vamos a aprovechar Que esta Raquel No le habíamos dicho nada Que le vamos a pedir esto Pero bueno Siento realmente Que puede ser De mucha bendición No hay problema Si estás ahí Si estás viendo este programa No es por casualidad No es por casualidad Así que son tiempos complicados En los que caminas solo Te sientes solo en casa Y la solución es Jesús Tienes que experimentarlo Tienes que abrir tu corazón Darle una oportunidad a Dios Dios es Quien te creó Y te creó Para que no vivas en pobreza Ni en enfermedad Así que cierra tus ojos Y di Padre En el nombre de Jesús Yo reconozco que te necesito Te necesito Así que me rindo Me rindo a tus pies Lávame con tu sangre preciosa Jesús Porque yo soy pecador Estoy sucio Necesito que me limpies Y me laves De todos mis pecados Escribe mi nombre En tu libro de la vida Dame el regalo De la vida eterna Y ahora Espíritu Santo Ven a mi corazón Entra en mi corazón Y no te vayas Nunca Te nombro Mi Señor Y Salvador Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Y ahora A caminar Con Dios cada día No importa la dificultad Puedes tener el gozo de Dios Son tiempos complicados Lo sabemos Pero solo Dios Puede traer las soluciones Amén Amén Bueno El tiempo se nos terminó Gracias a vos Que estás del otro lado Puedes ver este programa Incribiéndote obviamente También en nuestro canal de Youtube En Germán Frechow Y podes ver todos los programas De Doctor Gracias Raquel por estar Una gran bendición Muchas gracias Raquel Muchas gracias De parte de la pastora El Niñoso Y todo el equipo De verdad que estamos Honradísimos Sabemos que tienen una gran Andadura por delante Que son personas muy especiales Y les bendecimos también En el nombre de Jesús Amén 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 Amén